A lo lejos se ve mi pueblo natal No veo la santa hora de estar allá Se vienen a mi mente bellos recuerdos Infancia alegre que yo nunca olvidaré Luces de esperma que al fondo se adivisan Titilantes igual que estrellas en el cielo Y el ruido incensante del viejo trapiche Sustento eterno de todos mis abuelos Ya vamos llegando, me estoy acercando No puedo evitar que los ojos se me acuerden Ya vamos llegando, me estoy acercando No puedo evitar que los ojos se me acuerden No puedo evitar que los ojos se me acuerden Dentro de los ojos se me acuerden No puedo evitar que los ojos se me acuerden No puedo evitar que los ojos se me agüen Ya vamos llegando, me estoy acercando No puedo evitar que los ojos se me agüen La, 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 la Ya vamos llegando, me estoy acercando No puedo evitar que los ojos se me acuerden Ya vamos llegando, me estoy acercando Mi pueblo natal Muchas gracias